Música Tras vencer el plazo para que los sujetos obligados actualicen información en sus portales de internet, de acuerdo a la nueva ley de transparencia, el titular del ITEI pide a los ciudadanos que denuncien a quienes no cumplen con esta disposición y solicita que ayuden al Instituto de Transparencia a hacer su trabajo. Los ciudadanos podrán ayudarnos a ver qué información el gobierno no la tiene publicada y hacer el conocimiento del Instituto, porque la ley menciona que hicimos un recurso de transparencia. La ley de transparencia menciona que no debes mencionar los logros que haces, pero el portal de transparencia es información que ya estaba arriba en la página de internet. Además advirtió que la veda electoral no es motivo para omitir información pública a menos que se trate de logros de gobierno. Música